bienvenidos a un nuevo vídeo y si el regreso de aldo miyashiro a las pantallas ha traído mucha polémica pues solamente estuvo alejado de su programa unas semanas y ya retornó a américa televisión puedes decirle a la gente que este tiempo que está ausente porque estoy intentando reparar el daño que le cometí a mi familia recordemos que miyashiro decidió dar un paso al costado de la conducción de su programa tras salir a la luz el ampay con su entonces reportera fiorella retis suave con el cuello esta chatita así que es buena reportera directo a la yugular si bien es cierto también la entonces reportera fiorella retis salió del programa por tanto escándalo pero tras el retorno de aldo a la conducción las suposiciones de que la retis ingresó nuevamente al programa aumentan cada vez más se cayeron todas las redes y tú todavía no casi muchos internautas han tildado de fresco a aldo miyashiro pues el día viernes en su retorno a su programa recalcó que está nuevamente en la conducción porque tiene que trabajar al igual que todos pero tengo que trabajar y tengo que salir a la calle a trabajar como cualquiera de ustedes si los rumores de que fiorella retis regresó o no al programa por pedido de aldo se conocerá muy pronto pues como sabemos ya fueron descubiertos una vez y tú qué opinas déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en aegossip